¡Qué difícil recordarte sin dolor! Me pregunto si existió aquel amor Entre el llanto y la tristeza vivo yo Cuestionando como todo es tu paso Creí, me convencí de tus promesas Que endulzadas con el tono de tu voz Le dieron sentido a mi tristeza Y llenaron de emoción mi corazón ¿Dónde están las palabras que dijiste? Que algún día fueron todo para mí ¿Dónde están las promesas que me hiciste? Que se fueron con quien fuiste alguna vez Te desconozco al recordar Ya no confío en tu mirar Solo me quedan las cenizas de lo nuestro Me da soberbia tu mentir Ya no resisto tu existir Tiempo pasado no lo sé No lo recuerdo Egoísta es tu modo de vivir No te importa si lastima la verdad Esperando que yo cambie para ti Cambia primero la tierra Cambia primero la tierra a su girar Solo me quedan las cenizas de lo nuestro Solo me quedan las cenizas de lo nuestro Tiempo pasado no lo sé Tiempo pasado no lo sé Tiempo pasado no lo sé ¡Suscríbete al canal!